... Estamos en Barcelona, ciudad europea de la innovación en 2014... ...y sede de la Feria de Tecnología Móvil Mundial. La ciudad quiere ser líder en la búsqueda de soluciones urbanas modernas. Como muchos de nosotros ya no podemos imaginarnos vivir sin un teléfono inteligente... ...Barcelona trata ahora de convertirse en una ciudad inteligente. Para Barcelona la prioridad consiste en situar a los habitantes... ...en el corazón del núcleo urbano y así mejorar el funcionamiento de la ciudad. Pensamos que la tecnología existente no está bien diseñada... ...para facilitarle la vida a la gente y hacérsela más sencilla y mejor. Por ejemplo, creo que Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos... ...pero aún no ha cambiado demasiado nuestra forma de vivir. Pensamos que al contar con una herramienta tan poderosa como Internet... ...podríamos revolucionar nuestra forma de vivir. ...y la tecnología asociada a Internet... ...nosotros vamos a pensar que podría cambiar la manera como nosotros vivimos. Barcelona cuenta con casi 200 proyectos de ciudad inteligente con visión de futuro. Este distrito, conocido como 22 Arroba, reúne a expertos... ...que desarrollan prototipos y soluciones innovadoras. Aquí la antigua fábrica de San Martí Calalié se convertirá en un centro de innovación global. En el proyecto participa el Ayuntamiento de Barcelona. Cisco y Schneider Electric invertirán 37 millones de euros. Las empresas tecnológicas siempre nos gusta estar donde están los clientes innovadores. Barcelona es un cliente innovador. Tiene una visión que compartimos en cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones... ...en la gestión de la ciudad. Y el objetivo del centro es desarrollar nuevas soluciones, probarlas en Barcelona... ...y demostrárselas a otros clientes en el mundo. Se trata de diseñar servicios para las ciudades del futuro con The Internet of Everything... ...la Internet de todas las cosas, que es la próxima etapa en el desarrollo de la web. Y también en el Distrito de la Innovación, Adobe Systems ha creado un laboratorio... ...para ayudar a Barcelona y a otras ciudades a mejorar sus marcas digitales. Uno de los primeros proyectos es una forma de bienvenida a la ciudad con Dan. El piloto de Welcome Pack, el concepto que lleva detrás es el hecho de que... ...a la ciudad llegan visitantes y de hecho los visitantes podrían ser segmentados... ...aunque no se sepa quiénes son estas personas, de tal forma que en tiempo real... ...se les puedan servir contenidos que para ellos son relevantes... ...y de esta forma fidelizarles con la ciudad. En un mundo que cambia rápidamente, Barcelona apuesta por no quedarse atrás. Se reinventa y ofrece soluciones inteligentes para una mejor calidad de vida.